El árbol número 10.000 que lo ha plantado la Dirección de Arbolado Público. Nosotros entregamos más árboles porque entregamos árboles a los municipios en esa entrega grande que se hace en casa de gobierno, pero nosotros, nosotros con nuestra gente, con el Comando Verde, hemos logrado plantar 10.000 árboles. Por eso es muy interesante que ellos estén acá, ellos están acá. Es un homenaje a ellos por todo el trabajo que durante años, durante todo el año han venido a realizar. Bien, bueno, justamente te quería preguntarte, ¿estos 10.000 árboles en cuánto tiempo se han plantado? Bueno, comenzamos por ahí por el mes de febrero, a hollar, y bueno, se plantaron en enero, febrero, marzo, abril y mayo. Algunos de estos árboles que hemos plantado están en las escuelas también, otros árboles están en las comunas, ya les voy a dar un detallito bien de dónde están, para que ustedes se den cuenta del trabajo que ha tenido esta gente. Bien, bueno, ¿y qué tipo de árbol es? Porque veo que tiene unas hojitas muy especiales. Bien, bien. El eje fundamental de este año del plan forestal fue poner árboles de especies autóctonas. Y no es porque se nos haya ocurrido o porque sean más bonitas que otras, sino porque tenemos que soportar este gran periodo de sequía que hoy tenemos y que no tiende a mejorar. Entonces, tenemos que asegurar el árbol que vamos a poner. Y quien nos asegura eso son las especies autóctonas. Acuérdense que unas son autóctonas porque son de acá, porque desde siempre han estado acá, y otras son exóticas que las traemos de afuera. El arbolado público está lleno, lleno, lleno de especies exóticas. El plátano, la morera, todas son exóticas. Muy bien. Muy bien. 44 minutos de la hora 3.